Muy bien, muchas veces no entendemos dónde están las fugas. Calderón, ¿dónde estoy perdiendo el dinero? Veo que la obra, el conductor me dijo que iba a gastar un peso y terminé gastando cuatro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasa eso? Vamos a ponernos primero en la cachucha del conductor. Cuando yo me pongo en la cachucha del conductor, lo primero que tengo que hacer es de qué manera yo le vendo una ilusión de felicidad a un cliente de qué manera le pongo el tema muy sencillo, le bajo el precio para que tentativamente me elijan a mí. Eso es lo que pasaba antes. Y uno iba y le iba a donde un constructor le preguntaba ¿en cuánto te me haces esa casa? Y el conductor decía, no, yo se la hago barata. ¿En cuánto me hagas? No, yo se la hago barata. ¿En cuánto? Y le daba un precio así. De manera que uno, como sentía que el precio era barato y se lo dijeron de boca, le creaba una ilusión de felicidad. Y uno decía, voy a rechazar los otros caminos que ya tenía. Cuando hago la comparación me voy con este. Que parece ser el mejor. Y cuando me metía, cuando me metía, pues resultaba que en el camino, como ya di dinero, como ya avancé tapas, como yo voy en 40%, ya moví tierra, hice fundación, ya no puedo salirme del hoyo. Ya no puedo echar para atrás. Y ahí es donde el conductor, que al principio lo había dicho que era muy poco, ah, pero falta tanto para esto. Ah, pero falta tanto para otro. Ah, pero que subió aquello. Y comencé pensando que iba a gastar un peso y terminé gastando cuatro. Y aquí voy a hablar de cuatro temas fundamentales, porque eso a todos nos ha pasado. Desde una casa completa hasta un simple trabajo. Es que no tenemos claridad con lo que vamos a recibir. No tenemos claridad con lo que vamos a recibir. Y por ende, pues entonces nos podemos después exigir. Normalmente en un proceso de construcción, cuando yo comienzo a poner paredes con el dedo, cuando comienzo a poner techo y a ubicar escaleras por el techo, lo que estamos es improvisando. Y en esa improvisación se alarga más el tiempo de construcción y ahí vienen las fugas de dinero. Lógicamente, cuando ya yo me he tropezado, que todo en algún momento nos hemos tropezado con un conductor informal, todo ha pasado, es algo natural. No estoy señalando a los conductores informales. No, estoy señalando el pecado. Hay muchos conductores informales que son muy buenos y son estrellas. Estoy hablando de lo que tiene el corazón negro. ¿Ok? De la persona como tal. Sin nombres. Entonces, cuando me doy cuenta que todo en el pasado que nos hemos tropezado, que hemos cogado muchísimo lucha, que al final terminamos... Me doy cuenta que el camino conveniente era hacer desde el principio las cosas bien, de manera que valgan la pena. Primero vamos a trabajar, primero con medidas. Y voy a calcular en un plano arquitectónico, voy a calcular en un diseño estructural la cantidad de acero que manda para ese suelo, la cantidad de bloques que necesito para que la ergonomitería de la casa, la función de la casa, los espacios, funcionen en función de mis gustos, no del conductor, porque soy yo que voy a vivir ahí. Voy a calcular de qué altura del suelo voy a tener la casa para que no se minunde. Voy a ver la distribución que elimine la mayor cantidad de espacios innecesarios, la distribución que elimine la mayor cantidad de paradas innecesarias para que ese presupuesto fuera a favor mío. Voy a tener claridad con el movimiento de tierra, porque muchas veces tenemos un terreno que es irregular, un terreno que es inclinado, que no es normal, y entendemos que lo primero que hay que hacer es partir el terreno por la mitad para aplanarlo y yo poner mi casa ahí. Y lo que está pasando es que el conductor, me lo veo, la persona, está llevando la condición a agrandar la partida del movimiento de tierra, porque una partida que tiene muchas desmunosilaciones económicas, me la pagan para atrás. Ahí es donde el conductor tiene mucho margen de construcción y va a tratar de adaptar el terreno a la casa y no a la casa al terreno. El otro camino, ¿cómo se debe hacer, Calderón? Tengo que adaptar la casa al terreno para bajar el movimiento de tierra y si bajo el movimiento de tierra, si hago menos, pues lógicamente la casa va a ser más segura y va a salir menos precios. Ya he visto la primera fuga. La segunda fuga es entendiendo la posición del sol, entendiendo la posición del viento, emulsión en mi suelo y lo que aguanta mi terreno, voy a bajar la fundación la profundidad de la zapata, voy a bajarla si es zapata o si es platea o si es cimentación, voy a bajarla hasta lo que diga el estudio geológico. En el estudio geológico antes de comenzar a construir, entonces ven, chequen los videos en YouTube de las perforaciones geológicas, vamos a hacer un sondeo hasta ver hasta qué punto tenemos un nivel de compactación adecuado para que merecista no un edificio sino la casa, el peso de la casa que se va a dividir en carga viva, en carga muerta que lo voy a hablar en otro video. Entonces, ya siendo así, lo que estoy haciendo es adaptando la estructura para que sea más segura y evitando las fugas. El tercer, el tercer elemento donde tenemos mucha fuga también es en no tener claridad, óiganme bien, con la planificación de una obra. Si la obra dura dos años, lógicamente voy a tener muchísimas fugas que no tienen nada que ver con la casa sino con una mala planificación porque como no hay un registro de obra, no hay un calendario de obra, no hay un orden en la obra, muchas actividades me van a estorpecer la siguiente y en esa falta de logística voy a perder muchísimo dinero porque como muchos saben, más tiempo, más dinero. No todas las partidas de la conducción se pagan en medio cuadrado, algunas se pagan por más tiempo. Entonces yo tengo que saber estructurar mi proyecto para evitar la fuga. Otro tema de la fuga es que no tengo claridad, no tengo claridad con los costos financieros del banco. Si duro más en una obra pues estoy pagando más de interés. Entonces, ¿cómo yo bajo el tiempo? ¿Cómo yo bajo la cantidad de movimiento de tierra? ¿Cómo yo bajo el desperdicio de material en una mala distribución? ¿Cómo yo bajo realmente las medidas o la ergonometría? Porque veo baños que se puede realmente patinar allá adentro y habitaciones que no podemos ni entrar. Entonces, no debe de ser tan pequeño que la lavadora no me entre, pero tampoco tan grande que yo esté perdiendo metro cuadrado en pasillo. Entonces, tiene que haber una condición muy clara en lo que espero recibir. Otra cosa importante con las fugas es la terminación de material. Debe de ser obligatorio antes de yo comenzar una obra ver un video del dron de la tierra, ver un video de la casa en DVD, una visualización que yo pueda entender claramente cómo va a ser la casa por fuera, cómo va a ser la casa por dentro, cuáles son los materiales que voy a utilizar, qué tipo de piso, qué tipo de puertas, qué tipo de ventanas, cómo va a ser la cocina, cómo va a ser la piscina, cómo van a ser los techos, cuál es el tipo de cable que me van a poner la electricidad, cómo van a ser las cámaras, el sistema de gas, cómo y qué tamaño van a tener los espacios, a qué profundidad, todas las cosas que yo pedí con los videos porque basado en esas medidas es que debe salir el presupuesto, de manera que cuando me entreguen mi casa y yo reciba la propiedad, yo puedo hacer un check-licks de lo que contratamos el primer día, así Calderón, el piso lo pusimos en el trabolcillo, aquí está, así el tipo de pintura acrílica, así la madera, las puertas son de Andirova, así Calderón, las bombas son de uno, de dos caballos, así la profundidad de la zapata fue un metro y medio, así yo voy en un video revisando que la casa vaya y no hay fugas, pero como yo no soy de construcción, Calderón, pero como yo no soy ingeniero y arquitecto, pues entonces peco por inocente, y ahí lo que yo he hecho para ayudar, para evitar la fuga, es poner a otros jueces, de qué manera cuando yo hago una obra quiero ser más transparente, porque en la transparencia, en la honestidad, es que está Dios y yo voy a tratar de que cada etapa del proceso de conducción de la obra, pues salgan videos y esos videos son publicados en YouTube y todos, no ustedes como dueños, todo el mundo puede ver cómo llevamos las obras, de qué acero pusieron en el subsuelo, no querés venir, evitar que el cliente esté ahí cuando se va a vaciar el acero, porque no están haciendo la zapata a la profundidad que es, porque si una zapata lleva dos metros y solamente profundizan un metro, pues ese metro demás que debió de estar se está apagando y no lo están haciendo, porque si la separación del acero está separado a 15 centímetros y cuando yo veo las zapatas no está separado a 15, está separado a 30, pues hay la mitad del acero que no me están poniendo y como nadie lo está viendo, lo estoy haciendo rápido, lo estoy sepultando, vacío, nadie se entera y después vienen problemas estructurales, problemas de asentamiento, los muros se rebajan, se cuartean, porque no perforaban como es, porque quisieron mejorar el material, porque no sé, pero cuando están publicados en YouTube, cuando están publicados no solamente ustedes, sino el mundo, que no tienen, pues pueden opinar y si es una democracia y yo que estoy en Estados Unidos con tu vida en República Dominicana y yo que estoy en España pues duermo tranquilo, me doy a entender, en este podcast que vamos a ver, yo voy dando muchas ideas, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos miedo, pensamos que en República Dominicana es como una selva y no es así, hay mucha gente buena aquí, honesta, hay mucha gente que realmente tiene un corazón y hay otros que también tienen el corazón un poco más negro, pero este análisis le ayuda a ustedes a poder discernir para que encuentren ese camino conveniente, le puede ayudar a lograrlo, porque yo sé que muchos están loquitos por venir, están cansados de frío, Calderón, tienes esta genoa ya hace tiempo, que están loquitos por hacerlo porque les sale mejor, les sale más barato, a veces no he encontrado y estos videos les van a ayudar muchísimo, pues necesito por favor que sus comentarios aquí en este WhatsApp me cuenten, ¿cuál ha sido la fuga que usted ha tenido en construcción? ¿cómo han perdido dinero en estos procesos? ¿qué le ha pasado en otras construcciones que no ha ido muy bien? para que la comunidad vea y yo pueda ir hablando poco a poco cómo mejorar esos temas, le voy a dar a cada uno, ahora vamos en este podcast de los lunes a leer todos esos comentarios y poco a poco la comunidad va creciendo y poco a poco vamos encontrando todo el camino porque yo he tropezado muchísimas piedras y yo he fallado muchísimo y papá me lo permitió y así poco a poco va aprendiendo también yo soy arquitecto de Tocardelón empecé en enseñanza y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora en nuestro canal de YouTube una nota importante miren antes que se me olviden fíjense la principal fuga de dinero que tenemos óigame bien es el no empezar cuando yo no empiezo la obra lo que está pasando es que automáticamente pospongo la decisión para seis meses más adelante y en esos seis meses me aumentan en el material entonces el dinero en vez de convertirlo de dinero a material lo dejo en dinero y el material sube y ya no lo puedo comprar y comienzo a fugar entonces yo sé que un proceso de construcción de una casa va a durar ocho meses va a durar doce meses entonces voy haciendo la casa por etapas pero arranco para poder construir el dinero en blog y así ya yo comencé esa es la principal fuga la otra fuga que tengo muy importante es cuando yo no aprovecho el cambio de moneda lo que estamos en euros lo que estamos en dólares están pagando el proceso de construcción en dólares por ende cuando hacen una transferencia en dólares y aquí lo reciben en dólares siempre la compra en pesos le va a salir mejor entonces tengo que aprovechar el cambio de divisas para no tener una fuga por ahí porque cuando lo hago revés también pierdo otra fuga importante que muchas veces no la veo es que si no tengo un plan claro pues el capital que tengo en vez de ponerle un gran proyecto se me va gastando en cositas que no son importantes cada vez que yo tengo cien mil doscientos mil trescientos mil quinientos mil dólares de demás o algo así lo que comienza mentalmente vamos a ayudar a fulano que está enfermo vamos a comprar otro carro vamos a hacer gastos que son innecesarios y al final el capital lo pongo a la mitad y ya no puedo hacer proyecto de obra no debe ser al revés vamos primero a convertir y ya con esto voy a terminar a convertir los pasivos que es un pasivo Calderón dinero propiedades carros que tengo que no estoy usando que no me están dando un beneficio que lo voy a convertir en capital para poder meter en un proyecto y desarrollar unos apartamentos en Butacana y desarrollar unos apartamentos en la tercera desarrollar Santo Domingo aquí invertir y de esa inversión eso que es algo bueno pues entonces ahí sí los viajes los carros las cosas por eso es muy importante este tema de fuga es muy amplio ok lo voy a dividir en varios segmentos vamos a hablar de las cosas generales pero lo que necesito en este podcast es que me dejen sus comentarios los quiero leer hoy mismo ahora para ir armando la comunidad y ayudándolo por todos recuerden que también nos pueden seguir en Facebook en YouTube TikTok Instagram Snapchat chat en cada una de las redes sociales y también en Spotify nos vemos pronto bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!